Hola a todos como están hoy les traigo un nuevo vídeo pero antes de empezar me ayudaría mucho si le das like suscríbete activa la campanita comenta y comparte qué sucedió en el paso de yadlov a día de hoy todavía es un misterio el incidente del paso de yadlov hace referencia a la muerte de nueve excursionistas presumiblemente entre el 1 y 2 de febrero de 1959 en los montes urales en las laderas de hola tsiagi en un área nombrada después en honor al líder del grupo y gord yadlov en rusia el grupo estaba conformado por estudiantes del instituto politécnico de los urales a excepción de un guía local el viaje con motivo de la realización de un viaje para la práctica del esquí de travesía por los montes urales el 23 de enero de 1959 se reunieron en ecaterimburgo un grupo de dos mujeres y ocho hombres la mayoría de ellos eran estudiantes o graduados del instituto politécnico de los urales todos los miembros tenían experiencia en viajes de larga duración en esquí y en expediciones de montaña el grupo llegó en tren el 25 de enero comenzaron su marcha hacia el monte otorten pero yur y yudin quien tenía una lesión en la espalda se vio obligado a regresar por una severa lumbalgia que el grupo quedó formado por nueve personas los diarios y las cámaras de fotos en las fotos que se tomaron esos días que se encontraron en su último campamento se hizo posible realizar un seguimiento de la ruta del grupo hasta el día anterior al incidente en las mismas aparecen contentos y saludables el 31 de enero el grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse para la escalada en un valle se abastecieron de alimentos y equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso al día siguiente los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso en la noche del 1 de febrero acamparon en la ladera oriental de la montaña colatz yakl un nombre man sí que significa montaña muerta por razones que se desconocen rasgaron la tienda donde se cobijaban y se alejaron del campamento varios centenares de metros con vestimenta inadecuada bajo una intensa nevada y con temperaturas gélidas de varios grados bajo cero la desaparición tras la denuncia de la desaparición de la expedición se organizó una operación de rescate el ejército soviético con pobladores locales y compañeros de la universidad del grupo colaboraron en la misma la interpretación de los investigadores tras hallar el material y los cuerpos concluye que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento situado en el lado opuesto pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad se desorientaron y se desviaron al oeste dándose cuenta de su error el grupo podría haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña jadlof había acordado que enviaría un telegrama a su club deportivo en la universidad cuando el grupo regresará a avizai no hubo reacción ya que los retrasos de unos pocos días eran comunes en tales expediciones después de varios días sin noticias los familiares exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad organizar grupos de rescate el 20 de febrero se abre una investigación de manera oficial por un fiscal la policía y fuerzas del ejército se involucran con aviones y helicópteros desde el día 23 uniéndose a las operación de rescate el hallazgo el 26 de febrero los investigadores encontraron el campamento abandonado en colatz yak la tienda estaba muy dañada un rastro de huellas descendían hacia el borde de los bosques cercanos bajo un viejo pino los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto con los dos primeros cadáveres los de yuri kribonishchenko y yuri dorosenko descalzos vestidos sólo con su ropa interior y tumbados boca arriba en el dorso de sus antebrazos y cara se observaron abrasiones presumiblemente provocadas en el intento de estos de trepar al árbol esto fue confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol entre los pinos y el campamento los equipos encontraron tres cadáveres más los de igor yarlov zinaida kolmogorova y rustem eslubodín igor yarlov estaba tendido de espaldas ambos brazos sobre el pecho aunque otras versiones afirman que yarlov tenía una rama de abedula agarrada en una mano a modo de defensa a 480 metros del pino fue localizado rustem eslubodín caído boca abajo tenía abrasiones en la cara y entumecimiento en la región frontal el cuerpo más cercano a la tienda fue el de zinaida kolmogorova cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral y mostraba abrasiones en la cara y manos y evidencias de congelación según sus poses los tres estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte les sorprendió la búsqueda de los otros cuatro expedicionarios se prolongó durante más de dos meses fueron encontrados el 4 de mayo bajo cuatro metros de nieve en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado a unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los dos primeros excursionistas liudmila duvinina fue localizada de rodillas apoyando el pecho en la roca las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua ausente senjon zolotar yo fue encontrado en el barranco también con las cuencas vacías y los cuerpos de alexander colevator y nicola y tibia ux brignolle se encontraron juntos abrazando uno a la espalda del otro los cuatro se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros incluso portando calzado alguno de ellos yur y yudin el único superviviente de la expedición declaró si yo tuviera la oportunidad de hacerle adiós una sola pregunta sería qué pasó realmente con mis amigos esa noche autopsias la autopsia de los cinco primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos tenían diversas abrasiones en cara y brazos en los cinco cadáveres el análisis forense destacó una fisura de unos seis centímetros que el hueso del caneo de rustem es lo bodín y una contusión en el costado de zinaida colmogorova producidos por objetos romos la conclusión de los forenses fue que los cinco excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia sin embargo lejos de clarificar la secuencia de los hechos las autopsias de los otros cuatro cuerpos hallados más tarde cambió drásticamente el desarrollo de la investigación los cuatro fallecidos mostraban lesiones mortales la autopsia posterior mostró que la lengua de liudmila duvinina estaba ausente sin determinarse la causa de esta ausencia fue el único cuerpo localizado sin lengua también tenía fracturas en las costillas al igual que su compañeros en jon zolotaryoff los otros dos mostraban traumatismos en la cabeza siendo el de nicola y tibia uxbrignoye de especial gravedad extrañamente se encontraron trazas de radioactividad en algunas de las ropas de este grupo sin llegar a explicarse de manera convincente las conclusiones forenses fueron de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas tras los funerales de los jóvenes excursionistas sus familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel el caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas tras el hallazgo de los cuerpos el paso de arlov permaneció cerrado durante más de tres años por las autoridades soviéticas con el descubrimiento de los cuerpos se procedió a realizar autopsias de los fallecidos revelando que algunos de los jóvenes fallecieron por hipotermia mientras que otros presentaban evidencias de politraumatismo o la mutilación de la lengua en uno de ellos a pesar de las pruebas forenses y los elementos circunstanciales que rodean al caso los investigadores concluyeron simplemente que una fuerza desconocida e insuperable había causado las muertes debido a lo poco convincente de la explicación han surgido numerosas teorías para tratar de determinar la causa de las muertes algunas hipótesis avalancha se ha sugerido que una avalancha fue la causante de la muerte de los excursionistas para sostener la hipótesis se basan en los datos meteorológicos que indican que la temperatura cae desde menos 11 grados hasta los menos 25 grados sin embargo las evidencias físicas de la zona no apuntan a esta posibilidad de acuerdo a algunos seguidores del caso infrasonido una teoría popularizada por don y echar en su libro de ad montan publicado en el año 2013 se pudo producir un sonido inaudible por el oído humano pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición pruebas militares diversas pruebas militares se llevaron a cabo en las inmediaciones de la colapsyat esta teoría puede incluir una prueba de armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas yeti un documental titulado rusian yeti se sugiere que los exploradores del paso de djarlov pudieron ser atacados por el animal criptozoológico el yeti extraterrestres otro grupo de excursionistas cerca del lugar de la muerte del grupo de igor djarlov declararon haber observado orbes anaranjados operaciones secretas de la kgb otra teoría indicaba que alexander colevatov y yuri krivonishchenko podrían ser empleados de la kgb pero en realidad ser doble agentes con una misión de llevar unas muestras radioactivas y unas fotografías a unos espías de la agencia secreta estadounidense cia algo podría haber salido mal y el resultado fue la muerte del todo el grupo además ciertos testimonios que afirman se recogieron más de nueve cuerpos existen otras teorías que pretenden explicar la muerte de los excursionistas pero igualmente sin evidencias que las sostengan algunas de estas son asesinados por una tribu de los mans y vecina intoxicados por el consumo de hongos alucinógenos afectados por una tormenta eléctrica víctimas de un experimento de tele transporte intoxicados accidentalmente por los humos del hornillo encendido en la tienda afectados por una súbita fluctuación gravitacional en la zona la fundación diar loz fue creada con ayuda de la universidad técnica estatal de los urales el objetivo de la fundación es convencer a los funcionarios de rusia para reabrir la investigación del caso y para mantener el museo diar loz para no olvidar a los fallecidos en 2019 el gobierno reabrió el caso y culpó a una avalancha de las muertes opinión allí pasó algo muy extraño no creo que por hongos o intoxicación pasara algo así creo que algo desconocido intervino en la muerte de esos excursionistas bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó dale like comenta y haz clic en la campanita y no olvides suscribirte y compartir abrazo grande y gracias totales